La construcción de un mini acueducto por bombeo eléctrico que distribuye el agua en las viviendas a través de la perforación de un nuevo pozo, con el aporte del gobierno de Lagón, el hermanamiento de Brooklyn, la Fundación Ecología y Desarrollo y la Alcaldía Municipal. Para beneficiar a 250 familias que son las que están ahorita recibiendo el vital líquido. La construcción de este sistema lleva consigo un tanque de almacenamiento y la instalación de líneas de conducción, distribución y conexiones domiciliares con sus medidores, así como un estudio hidráulico del sistema de red de agua potable. Este proyecto era un proyecto de hace bastante tiempo y el día de hoy lo vemos realidad. Estamos entregándole también a los miembros del CAS que son los que van a velar también por la buena administración de este sistema de agua potable. ¡Gracias!